Mi preocupación en el sentido de que recibo una disposición de presentarme en Chone al distrito 1307 de educación, de salud, y realmente le comento, vivo en Jipijapa, resido, ese es mi lugar de residencia y no he encontrado transporte. Realmente yo confiaba que dijeron que a partir de hoy ya se había cambiado el semáforo y los transportistas intercantonales de Jipijapa hasta Puerto Viejo reanudaban los servicios. ¿Cuál es mi sorpresa? Que voy a tomar el carro y no lo encontré, porque yo soy una persona... No hay ningún vehículo que viaja a la ciudad de Chone. No hay transporte desde Jipijapa hasta Puerto Viejo, y supuestamente había cambio ya de semáforo y reanudación de transporte intercantonales. Y también, como le decía, yo soy funcionaria pública y yo soy muy respetuosa de las disposiciones jerárquicas. Cumplo en tanto y cuanto también se nos permita, se nos garantice el traslado, porque yo también no puedo arriesgar mi vida, ni mi salud, ¿verdad? A tener que abordar un transporte o pedirle, señor, por favor, gracias a un señor policía me trajo hasta acá al terminal.